Es automático, ¿verdad? Automático. De hecho, ahí ya estamos listos. No, 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 ya lo volvimos a volver. Ahí está listo, ya está listo. Tienen que ir las manos en presa. Exactamente. Bien, salimos. ¿Se frena? Bien, frenamos. Entra a la izquierda y derechito ahí adentro. Bien, y aquí vino derecho para allá afuera. Exacto. ¿Esto se frena? Otra frenada, hasta el cono naranja vamos a ir frenando. Después del cono empezamos abiertos un poco como nos vamos cerrando. ¿Vamos hacia acá? Sí. Vente ahí vamos. Aquí vas a desacelerar para llegar a frenar acá. Aquí es donde se frena. Exacto. Voy a acelerar. Más, 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 más. Bien, frenamos, frenamos. Aquí no te pierdas más poderes. Exactamente, bien. Sigue, 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 sigue. Más, 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 más. Dejado. Bien. Aquí ya no me lo sueltamos. Vaya despacio mucho. No, la experiencia es padrísima. Super. Es este... Aquí te enderezas. Y en este derecho. Fondo. Bien. Frenamos. Entras y... Vamos. Ya no te pierdas. Sí, no te pierdas. Bien, nos interesamos. En el fondo, vamos. En el fondo, vamos. Entra. Y vamos, en el fondo, sigue. Bueno, quizás está aquí, ¿verdad? Porque no freme antes. Exactamente. En el fondo más. Listo. Ahora sí nos vamos por allá. Perfecto. Es como jugar el juego de las maquinitas que tantas veces hemos hecho, pero de verdad, ¿no? Exactamente. No. No. No.